¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás duro? Wow, oh my god ¿Qué es mi pequeño ingenio? ¿Estás duro? ¿Estás duro? ¿Estás duro? Oh, you get ice cream, baby I'm on a high way to hell Oh my god, this is just the cutest thing I've ever seen in my life Oh, you got stuck on your throat, baby Your new cage is surviving Are you excited? Are you excited? Yeah Pissed 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!